¡Muy buenos días, queridos niños y niñas de quinto grado! Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. Estamos trabajando la unidad número 9 que corresponde al tema de las áreas. Y el día de hoy vamos a continuar con el repaso de la lección número 2. Les saluda la profesora Marielena Melgar. Esta es la clase número 2 del repaso y nuestro objetivo es confirmar lo aprendido en la lección número 2. Los materiales son cuaderno, lápiz y regla. Y las páginas en la guía del docente, la número 131. Y en el libro del estudiante, la página 101. Bien, para iniciar tenemos que calcular el área de algunas figuras. En este primer ejercicio no nos dan una figura como tal, un dibujo, pero sí nos dicen cuáles son las dimensiones del rombo que estamos construyendo. En este caso dice un rombo cuyas diagonales. Las diagonales recuerden que es aquella línea que va de un vértice a un vértice opuesto, sin que sea consecutivos. Y, este, en el caso de los rombos, el área, veamos que el área está dada por la diagonal mayor multiplicada por la diagonal menor y luego dividido entre 2. Entonces, vamos a comenzar. Para calcular el área del rombo necesitamos el valor de la diagonal mayor. Si estos dos datos son las diagonales de nuestro rombo, ¿cuál será la diagonal mayor? Ah, muy bien, la medida de la diagonal mayor es de 44.5 metros. ¿Por qué? Porque es más grande o es mayor que 32. Multiplicado por la diagonal menor, que por lo tanto sería 32 la diagonal menor. Y luego lo dividimos todo entre 2. Al multiplicar 44.5 por 32 nos da como resultado 1424. Ahora dividimos entre 2 y al dividir 1424 entre 2 nos da como resultado 712. ¿Qué significa esto? Pues significa que el área del rombo es de 712 metros cuadrados. Muy bien. Ahora veamos que aquí tenemos un dibujo de una figura. Tenemos un rombo. En este rombo podemos observar que cada lado mide 15 centímetros. Acá está 15 y por este lado también está 15. Pero, ¿qué pasa con las diagonales? Las diagonales solo tengo la medida de la mitad de esta que mide 9 y de esta que mide 12. Por lo tanto, para colocar correctamente el valor de las diagonales, voy a sumar o a multiplicar por 2. 9 por 2 espacios. Este espacio más este espacio me hace 18. 9 por 2, 18. Y 12 por 2 me da 24. Quiere decir que toda esta línea desde aquí hasta aquí mide 24. Muy bien. Vamos a comenzar entonces a desarrollar. Esta es la fórmula del área del rombo, que es igual a diagonal menor por diagonal mayor entre 2. Muy bien. Vamos a comenzar. Para calcular el área del rombo necesito saber cuál es la diagonal mayor. En este caso es 24, porque solo tenemos aquí desde aquí hasta aquí que mide 12. Y 12 más otros 12 que acá son 24. Multiplicado por la diagonal menor. La diagonal menor, aquí tenemos la mitad que es 9. ¿Cuánto me dirá completa? Muy bien, me dirá 18. Y al terminar voy a dividir entre 2. Multiplicamos 24 por 18. Y esto nos da 432. Ahora, este valor lo vamos a dividir entre 2. Y al dividir tendremos que 432 entre 2 es igual a 216. Significa entonces que el área de este rombo es de 216 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora tenemos esta figura. Vemos que esta es una figura irregular, ¿verdad? Todos sus lados son diferentes. Entonces, lo último que vimos en esta lección era que para calcular el área de una figura como esta, se podía dividir la figura en triángulos y calcular las áreas de dichos triángulos para luego sumarlas. Bien, entonces, si yo separo un poquito esto, esta es la parte de abajo, ¿verdad? Esta es esta misma parte. Ahí recortado. Y esta es la parte de arriba. Aquí tengo mi figura, pero partida en 2. ¿Qué se me forma acá? Se me forma 1, 2, 3 lados. Significa que es un triángulo. Cuya base es 5 y su altura mide 10. Muy bien. Y luego acá, 1, 2 y 3 triángulos. Cuya base mide 8 y cuya altura mide 12 centímetros. Muy bien. Los tenemos aquí ya por separado y vamos a calcular el área de esos triángulos. Bien, el área de este triángulo es la base que mide 8 multiplicado por la altura que mide 12 y dividido entre 2. 8 por 12 nos da como resultado 96. Dividimos entre 2. Y finalmente, 96 entre 2 me da 48. Significa que el área de este triángulo rosado, solo el triángulo rosado, tiene un área de 48 centímetros cuadrados. Veamos el mismo procedimiento para el otro triángulo. En este triángulo, la base dijimos que era 5. Muy bien. Multiplicado por la altura, que la altura viene desde aquí hasta acá, que es de 10 centímetros. Y luego vamos a dividir entre 2. Ahora bien, 5 por 10 me da 50. Al dividir entre 2, tendría 50 entre 2 igual a 25. Muy bien. Ya tenemos el área de los dos triángulos. Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense bien. Tengo acá la información de ambos triángulos. Como yo quiero el área total de esta figura, tengo que sumar el resultado de este triángulo más el área de este otro triángulo. Por lo tanto, te voy a decir que el área total de esta figura es 48 más 25. ¿Y cuánto es 48 más 25? Correcto. Es 73. 73 centímetros. Muy bien. Ahora bien, el área de esta figura es de 73 centímetros cuadrados. ¿Ve? Dividir en triángulos realmente nos facilita mucho las cosas. Muy bien, les invito entonces a que ustedes realicen en su cuaderno el resto de los ejercicios que están propuestos como repaso. Vean la página número 101 y traten de realizar cada uno de los ejercicios. Nos vemos en la próxima clase y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.